Mi amor está bonita baby Le ando mami Por calor un martini Por la foto un bikini Pero se la quita apartan Y lo factura en OnlyFan Que ya huele rico ese odio Jamás que se lo hable con odio Se amanece y no es el insomnio No verme buscando un demonio Tú me tiras y donde estás le llego Si te montas pa' el cielo te llevo Dicen que eres mala y sin emociones Me gusta jugar con fuego Nos venimos y lo hacemos de nuevo Sin irte ya te echo de menos Dicen que eres mala y sin emociones Yo vine a jalarte el pelo Todo el mundo sabe La más dura está de la uni Sin operarse la nalga ni la bubi La combi de Louis la miro y digo uy Mami frontea tu eres la movie Y no le caigan atrás Porque esta de frente se ve grande lo que tiene atrás De ese montón mami yo quiero el rock En cuatro dame el pa' Pegadito tú y yo Volando sin un vlog Pero si quieres prendo hasta que así está el calor Tú me tiras y donde estás le llego Si te montas pa' el cielo te llevo Dicen que eres mala y sin emociones Me gusta jugar con fuego Nos venimos y lo hacemos de nuevo Sin irte ya te echo de menos Dicen que eres mala y sin emociones Yo vine a jalarte el pelo Yo vine a comerte Empiezo por el cuello a lamberte En ropa interior quiero verte En las poses que tú quieras ponerte Pero prefiero que estés encima Allá abajo está mojado pero afuera caliente el clima Empecemos en el carro y en casa termina Yeah Qué lindo se ven tus ojos colorados Y al igual que tú yo estoy arrebatado Se sintió cabrón cuando lo puse Llevamos un rato y no lo he sacado Qué lindo se ven tus ojos colorados Y al igual que tú yo estoy arrebatado Se sintió cabrón cuando lo puse Llevamos un rato y no lo he sacado Cuál calor un martini Pa' la foto un bikini Pero se la quita pa'l tan Y lo factura en OnlyFan Que ella huele rico eso es obvio A más que se lo haga con odio Si amanece y no es el insonio No duerme buscando un demonio Tú me tiras y dónde estás le llego Si te montas pa'l cielo te llevo Dicen que eres mala y sin emociones Me gusta jugar con fuego Nos venimos y lo hacemos de nuevo Sin irte ya te echo de menos Dicen que eres mala y sin emociones No vine a jalarte el pelo Mi amor Dicen que eres mala y sin emociones No vine a jalarte el pelo Mi amor Dulcita Dicen que eres mala y sin emociones No te lleve